Un filtro de combustible obstruido puede causar una pérdida inmediata de potencia en una máquina. El mantenimiento apropiado es esencial para obtener el rendimiento máximo del motor. Es importante seguir los procedimientos de instalación correctos. Recuerde, la gasolina o el combustible diésel es muy inflamable y debe manejarse en un área bien ventilada, lejos de chispas o llamas expuestas como las de una caldera o calentadores de agua. Asegúrese de usar un recipiente aprobado para descargar combustible. La mayoría de los filtros de combustible enroscables de Baldwin tienen diagramas gráficos que muestran la forma indicada de instalación. Antes de desmontar un filtro de combustible, cierre la válvula de paso para evitar el derrame del mismo. Si el filtro tiene un drenaje, abra la salida y deje salir el combustible contenido en el filtro. Si el sistema está equipado con un sensor de agua, retírelo del filtro. Desenrosque y retire el filtro usado, asegurándose de quitar también la junta. Podría ser necesario usar una llave especial para filtros. Limpie la base de montaje con un paño limpio para quitar toda suciedad. Quite la envoltura del nuevo filtro. Verifique que se encuentran las juntas y los sellos e inspeccione el filtro para verificar que no está abollado. Una abolladura crea un área de esfuerzo concentrado y causa fatiga que puede acortar la vida útil del filtro. No se debe usar filtros que estén abollados, antes o durante la instalación. Llene el nuevo filtro con combustible limpio del mismo tipo que se está utilizando en el equipo. Aplique una película delgada de aceite limpio para motores sobre la junta. No utilice grasa. Instale un sello nuevo si estuviera disponible. Proceda a alinear bien la rosca del filtro con la rosca de la base para evitar la deformación de los filetes. Enrosque el filtro nuevo hasta que la junta haga contacto con la base. Siga las instrucciones del fabricante del filtro para el ajuste final. El diagrama en el filtro le indicará cuántas vueltas adicionales dar una vez que la junta haga contacto. Podría ser necesario utilizar una llave de correa para aplicar la torsión correspondiente. Coloque la llave cerca de la placa base del filtro para evitar dañarlo durante la instalación. Un filtro de combustible que no esté correctamente ajustado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante puede tener fugas o permitir la entrada de aire al sistema de combustible y causar el encendido inapropiado o la parada del motor. Vuelva a instalar el sensor de agua si está equipado con uno y a conectar el cable del mismo. Asegúrese de que el tapón de drenaje del filtro esté cerrado y abra la válvula de paso de combustible. Arranque el motor y verifique que no haya pérdidas de combustible. Nuevamente verifique que el filtro no esté abollado. Actualmente hay varios tipos de sistemas, tanto nuevos como antiguos, que utilizan filtros de cartucho. Se pueden seguir algunas instrucciones comunes para instalar un filtro de cartucho. Cierre la válvula de paso de combustible para evitar el derrame del mismo. Si la carcasa del filtro tiene un drenaje, ábralo y deje salir el combustible del filtro y de la carcasa. Limpie el exterior de la carcasa antes de quitar el filtro, a fin de evitar que los contaminantes ingresen al sistema. Desenrosque la tuerca de la cabeza del filtro para abrir la carcasa. Quite el filtro y todas las juntas existentes. Limpie el interior de la carcasa con un paño limpio para quitar los contaminantes. Inspeccione el filtro nuevo para asegurarse de que se haya incluido todas las juntas y los sellos correspondientes. Verifique también que el filtro no esté dañado. No se deben usar filtros dañados. Vuelva a instalar el filtro y todas las juntas. Coloque la tuerca de la tapa de la carcasa. Asegúrese de que el tapón del drenaje esté cerrado y abra la válvula de paso de combustible. Purgue la carcasa para eliminar el aire. Por último, arranque el motor y verifique que no haya pérdidas de combustible.